Yo creo que no importa cuántos años lleves trabajando, cuánto lleves en una marca, cuánto lleves en algo, no lo sabes todo y hay que saber escuchar para siempre aprender más bien. Un aprendizaje que he tenido en mi vida a nivel personal es el optimismo y es el sí se puede. Y eso es algo que me lo marcó mucho mi papá y me lo inculcó desde niña, me lo inculcó en la parte adulta también, pero es algo que ha sido esa resiliencia, ese buscar la parte siempre de cómo salgan las cosas bien y vivir, disfrutar el proceso. También yo creo que disfrutar ese camino que estamos haciendo en la vida es importantísimo, disfrutar lo que hacemos. Y eso me lo dejó y me ha ayudado en mi vida laboral muchísimo. Siempre va a haber nos, hay nos en todo, hay nos internos, hay nos externos. Yo creo que mucho es la convicción que tienes tú en ti, en lo que tú sí eres capaz y tú puedes lograr y dejar de escuchar un poco los nos es importante. Cuando sí es un no rotundo de que es un hecho, no se va a poder hacer algo, hay algún aprendizaje de eso. Hay algo que se puede tomar de esa lección y el no termina siendo bueno al final. Lo ves en retrospectiva, en el momento no y te puede frustrar mucho, pero va a salir otra cosa que nos va a llevar a un mejor camino o que nos va a dar una oportunidad que no habíamos analizado antes y sí nos va a ayudar en este proyecto de negocio o hasta en la vida. Yo creo que no importa cuántos años lleves trabajando, cuánto lleves en una marca, cuánto lleves en algo, no lo sabes todo. Y hay que saber escuchar y ver a la gente que sí tiene experiencia en otros temas o que incluso tiene otra opinión y ser abiertos a escuchar en eso para siempre aprender más bien y no pensar que lo sabes todo. Para mí un líder es el que sí rema con su equipo, es un líder que hace lo que dice y que es congruente en las cosas que propone o hasta en esa persona cómo es, o sea, que sea congruente con la gente con la que trabaja y con su estilo de vida y que sea alguien que energiza a su equipo, o sea, que le da esa parte positiva, ese sí se puede, esas palabras de aliento. Es muy importante porque para mí no es un líder alguien que es a base de palos, decíamos, o a base de regaños o de miedo, porque esa parte genera mucha inseguridad. Entonces, para mí eso no es un líder. Trabajar en equipo es todo, o sea, yo creo que no podría ser lo que hago sin un equipo detrás. Creo que es básico asegurarte que tu equipo esté bien anímicamente, que estén con un alto nivel de energía, que tengan balance de vida y que estén comprometidos con lo que están haciendo, pero que te apoyen a ti y que compartan la visión que tú tienes. El éxito es muy personal, el éxito es lo que tú decides que sea, lo vas alcanzando poco a poco, o sea, yo me he ido poniendo ciertos retos que quiero cumplir y cuando los logro, eso se siente como un éxito. Hola, soy Diana Pérez Valentine, directora de La Roche-Posay y CeraVe en México. Soy Ana Huac, líder de Acción Positiva. Soy Ana Huac, líder de Acción Positiva.